Esto también es una meditación que nos ayudamos con esto. Para que nos ayudemos a tener una oportunidad de tener una decisión en la bairro vez. Para que nos ayudemos a tener otra solución. Para que nos ayudemos a tener una situación. Para que nos ayudemos a tener una situación en la bairro. Pero lo que nos ayudamos a tener una situación en la bairro. Gracias.